Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Noticias a Juan Musiamione, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Juan, gustazo tenerte en el Heraldo. Bienvenido. Gracias, mi querido José Martín. A mí me da también muchísimo gusto estar contigo. Buenas tardes. Oye, ¿cómo viste, cómo se cimbraron los indicadores financieros luego del anuncio de Donald Trump ayer del arancel del 5% a partir del 10 de junio? ¿Tú consideras que hay elementos como para que verdaderamente imponga esta barrera arancelaria, Juan? Sí, evidentemente yo creo que el presidente Trump va en serio. Hay muchas cosas que quisiera comentarte. La primera es, digo, sí me sorprendió, pero también yo llevo ya un rato diciendo que Trump iba en serio con este asunto y que podía mezclar. ¿Y a qué me refiero con que podía mezclar? Pues que está tomando asuntos de corte migratorio y políticos y de política exterior para tomar acciones y repercusiones, en este caso comerciales. Es que es muy de Trump. Evidentemente también creo que Trump en esto está actuando solo. Hoy he estado viendo reacciones incluso de algunos miembros de su gabinete que no están del todo de acuerdo y han tenido la valentía de así expresarlo, a ver luego cuál es la consecuencia. Will Will Ross, Peter Navarro, etc. Pero, ¿sabes qué, Jesús Martín? Perdón, pero creo que en esta tiene razón el presidente Trump. No lo tomamos en serio. Pero llevamos muchos meses dejando pasar el tiempo y no estamos haciendo nada absolutamente al respecto. Y pues tristemente estos cientos de miles de gentes que eventualmente están pasando libremente, pues el destino final en muchos casos va a ser Estados Unidos. Y creo que como no entendimos varias veces con advertencias por la buena, pues tuvo que poner esta a la mala. Ahora, tengo la esperanza, mi querido Jesús Martín, de que presentemos un plan que pueda convencer y ayudar a que el presidente Trump no implemente estos 5% a partir del 10 de junio, porque sí es de preocuparse y sí es de la mayor relevancia una medida de este tamaño, ¿no? Y la verdad es que ya vimos que no se toca el corazón. Sí, ya lo vimos, pero además me sorprende mucho tu análisis. Yo creo que va a ser muy comentado en las redes sociales, en donde Juan Mussi le está dando la razón a Donald Trump, pero por una omisión, por una falta de respuesta desde el gobierno mexicano. Sí, pues es que, mira, mi tema es el financiero, y tú lo sabes, la economía y los mercados. Pero, a ver, si estás literalmente no haciendo nada al respecto y estás provocando y haciendo un problema en tu país y en el mío y no estás haciendo nada al respecto, ya te lo pedí por la buena, ya te lo volví a pedir por la buena, y aquí no me aprueban a hacer el famoso muro que quiero hacer, pues déjame decirte que el siguiente paso es a ver si por la mala haces algo, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido le concedo la razón al presidente Trump, insisto, no por otra cosa, pero que se vale exigir que México haga algo para detener este flujo ilegal, que no me atrevo a hablar por todos y sería injusto generalizar, pero en muchos casos pues significa también que está pasando mucha delincuencia, mi creo Jesús Martín, y honestamente el momento es bien complicado, fíjate, guerra comercial China-Estados Unidos, menor crecimiento global, el crecimiento local, el crecimiento de México está castigadísimo, en el mejor de los casos creceríamos este año al 1.3%, tenemos un presupuesto sumamente ajustado y magro, o sea, de verdad creo que sí el gobierno tiene que ponerse las pilas y tiene que presentar pronto un plan que convenza al presidente Trump para no llevar a cabo estas sanciones tan pronto como el 10 de junio. Oye Juan, Musi, aquí preguntarte, si llega el 10 de junio, se aplica la barrera arancelaria del 5%, ¿qué estaría pasando con el Tratado de Libre de Comercio que está en vigor, el de 1994, y en qué situación estaría el nuevo acuerdo trilateral que se empieza a negociar en los congresos de los tres países? Pues prácticamente se han acabado los acuerdos comerciales, al menos entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Pues sí, digo, se vale decir si entonces ha cual tratado, ¿no? ¿Cuál tratado? Porque es el 5%, ¿no? Así es. Y fíjate qué paradoja, Jesús Martín. Te prometo que ayer, más así viste en las redes sociales, subía yo un video con el resumen de los mercados del día y decía que en esa ocasión me daba gusto un video que subía hecho de las 3 o 4 de la tarde, que simultáneamente en los congresos de Estados Unidos, México y Canadá, el día de ayer Jesús Martín estaba ya subiendo la iniciativa para firmar el Tratado de Libre de Comercio Nuevo, el T-Mex o el USMCA, y tres horas después sale con este tuit el presidente Trump cuando ayer se estaba ya prácticamente pasando a las cámaras esta iniciativa para darle para adelante al nuevo tratado. Pues tú, ¿cuál tratado? Ya después de ponerle el 5% ya no hay Tratado de Libre de Comercio. Lo que hay hoy es un tratado para imponerle el 5% sobre todas las mercancías mexicanas a Estados Unidos en donde ya no existe el tratado. Y la otra paradoja, hace apenas 10 días nos habían levantado el castigo en el acero y en el aluminio. Es verdad. Se habían levantado los impuestos en acero y aluminio y ahora viene un 5% a todos los demás, Juan. Sí, entonces teníamos como que una, permíteme llamarle, muy buena vibra con el presidente Trump y traíamos muchas esperanzas de que este asunto saliera bien y adelante porque acababa de levantar esas tarifas que había impuesto hace un año y medio sobre acero y aluminio y de pronto nos sorprende a todos con un 5% en todo, ¿no? Yo, honestamente, Jesús Martín, no hay solución el 10 de junio, pero creo que debe de estar más preocupado y ojalá y así sea el gobierno federal mexicano por presentar, insisto, un plan convincente que evite meter esto que sería de la mayor relevancia económica. Y prevíamos que podíamos crecer el 1.3% y esto empieza, vamos a crecer menos, Jesús Martín, o sea, nos puede impactar en crecimiento otro .3%, otro .4%. Claro, y el Banco de México acaba de bajar la expectativa de crecimiento para este año 2019. Vámonos al fin de semana, Juan, vamos a descansar este fin de semana, va a ser intenso por el proceso electoral en seis estados de la República Mexicana y vemos cómo funcionan los mercados financieros el próximo lunes y te echo un telefonazo a esta hora de la tarde para que los podamos analizar. Juan. Una reflexión rapidísima. Fíjate qué maravilla los mercados, cómo reaccionan a este tipo de medidas. Así es. El tipo de cambio que estaba en 19.06 y que ahorita está en 19.70 prácticamente el interbancario, simplemente este ajuste ya incorpora el que eventualmente se le puede poner el 5% de tarifas a las mercancías mexicanas. Fíjate. Así de sensible es el mercado. Ya el tipo de cambio ya interiorizó esa posibilidad de las tarifas a México. Juan Musi, te busco el próximo lunes y ha sido un enorme gusto tenerte aquí en El Heraldo. Gracias, Juan. Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, que te vea muy bien.